¡Hola y bienvenidos fans de Leviathor! Soy Leviathor comentando aquí una increíble partida que vamos a presenciar hoy. A continuación veremos a Brian Heter, subcampeón mundial de la liga oficial de Hearthstone, jugando en una partida en el modo jugar. Vamos a avisarle... ¡Ya puede jugar! Vamos a ver su partida, vamos a verle jugar, vamos a mirar y vamos a analizar poco a poco todos sus movimientos. Vamos a ir diciendo qué es lo que hace, vamos a decir qué es lo que quiere y lo que debería hacer. Así que nada, vamos a ver cómo gana o juega o pierde nuestro amigo Brian Heter. Como sabéis, Brian juega en la liga de oro, ha superado el modo legendario, tiene todos los héroes de oro en el modo... Como sabéis, así que nada, estamos esperando, llenando la barra de carga porque es un poco lento. Por cierto, han empezado las rebajas de Steam, sí, ya empiezan las rebajas veraniegas. Así que preparad vuestras carteras y lanzadlas con fuerza contra las Pais APKs, las tarjetas Steam, etc. ¡Vale! Así que empezamos la partida. ¡Oh! Ha elegido a Gul'dan. Brian es muy bueno elegiendo a Gul'dan. Contra Rexha, Rexha va a ser complicado. ¡Veamos! ¡Oh! Hay una carta que ha desaparecido. Bueno, la cambio directamente. ¿No? Hay una carta... Vale. Sí. ¡Muy bien! Así que nada, empezamos. ¡Dios! Ha empezado con un curador. Eso es muy mala, eso ha sido muy mala. Ha sido una auténtica pérdida de tiempo. Coloca un último lento, restaura salud. Eso está muy bien. Vale, lanza una flecha. Se ha quedado sin cartas. Vale, muy bien, muy bien. Eso ha sido un movimiento bastante lógico. ¡Oh! Inflijo uno de daño y robo una carta. Esa ha sido muy buena. Muy fácil para el grasa de un 2-1 con un solo. Y ha robado al Lothar. ¡Dios mío! El público enloquece. Ha atacado con el 2-3. ¡Dios! Ha tirado un jinete de lobos 3-1. ¡Madre mía! ¿Ha cambiado? ¡No, no ha cambiado! Ha prefirido atacar directamente a Gul'dan. No ha preferido cambiarlo. Bien. ¿Qué ha rellenado ahora? Brian está pensando. Ha hecho una transmisión de vida y cambia. Ahora tiene otro defensor de... ¿Dónde era? De Argus. Vale, ha cambiado y le ha curado 5 de vida a Rexar. Dios mío, Brian está empezando a jugar. Será mucho. Está 7. Está 30-21. ¡Dios! Tenemos un 3-3 con Provocar. El nuestro querido oso. Y un nuevo paría. El Cazador no descartime de ninguna carta. Las está echando todas. Estas se van a quedar sin cartas. Veamos qué habla a Brian. Está pensando, está pensando. Está pensando. Utiliza la moneda y un Eductador de Lodo. Prefiere ir para los Provocares y que no le hagan mucho más daño. Pero 2 y 3 es 1. Podría intercambiarlo. Está muy bien hecha esa jugada por parte de Brian. Es un buen uso que le puede haber dado a esa moneda. Así que... ¡Oh! Dios mío. ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Inflige 5 de daño! ¡Dios! ¿Quién se iba a esperar algo así? ¡Dios mío! Todavía queda un 1-2. ¿Qué va a hacerle? ¡No! ¡Inflige 2 de daño! ¡Dios mío! Brian hasta quedamos sin criaturas. Brian tiene que empezar a limpiar el tablero ahora mismo. Se está empezando a quedar sin vida. 16. Ya se acerca mucho a la mitad. Dragón crepuscular y consigue un 4-8 ya que tiene muchos cantos en la mano. ¿Se arriesgará? ¿Se arriesgará a usar el poder? No, no lo ha hecho. Ha pasado de largo. ¡Dios! Parece ser que Rexar tiene claro su objetivo. Tiene que hacer mucho daño a Brian directamente. Tiene que hacer daño, daño, daño. ¡Dios mío! ¡Briant se la está jugando mucho! Brian está empezando a perder. Le quedan 6 de vida. Si no hace nada, va a morir al instante. Brian está empezando a tener mucho miedo. ¿Userá el 5 para curarse el 8 de vida? ¿Lo hará? Vale, ha cambiado. Después causa 3 de daño. Seguramente lo tirará él. Vale, ahora solo te quedan 2. Y provocar. Muy bien. Esa ha sido una gran jugada por parte de Brian. Muy bien. A continuación. ¿Qué hará la continuación? El problema es que en 3 turnos... ¡Dios! ¡No! Brian está jugándose la mucho. ¡No! ¡Brian pierde! Señores. Brian ha perdido este concurso. Esta batalla. ¡Qué desgracia suya! Se parece... Ha querido tener una buena... Una buena... Bueno, vamos a empezar. A la siguiente. Vamos a ver otra más de Brian. Tenemos que ver otra más de Brian. Brian ha tenido... Su idea era buena. Quería tener un buen equipo. En fin, tío. A esto de gente que juega eso. En fin, Brian ha querido preparar una buena defensa. Pero al parecer han jugado muy rápido y le han quitado mucha vida al principio. Ese es el problema del brujo. Si no tiene una buena curación, a menos que te despistes, pierdes toda la vida. Y vamos a ver la segunda partida de Brian, ya que en la anterior nos hemos tenido que salir. Ahora ha dicho un último cambio. ¡Madre mía, señores! Un último cambio. Ahora no va a jugar demonios. Va a jugar Zou. Con lo que va a llevar al cazador. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Quiere que nena edificara a Zou? Bueno, ahora juega contra uno. Un nuivez un poco más pequeño. Pero aún así la partida va a ser increíble. Brujo contra brujo, señores. ¡Qué increíble! Ha cambiado una carta. Vemos. A ver. Muy bien. Brian otra vez. Ese 3-2 que baja por uno, pero inflige 3 de daño. No vaya a dañarle mucho a Brian. También tenemos el 4 de Llamas Infernales. Que está muy bien, sinceramente. Brian parece ser que va a perder mucha vida, pero se va a arriesgar a perderla. Brian quiere arriesgarse a perder mucha vida con tal de eliminar a Zou, de tener una buena mano. Así que Brian empieza con el 3-2 que está muy bien colocarlo ahí el primero porque pierdes un poquito y apenas es importante. Eso sería muy malo si te quedara muy poca vida, pero así es genial ponernos en ese sitio. Bueno, eso ha sido una ridiculez por parte de Gul'dan. Ha sido una estupidez ya que no le ha servido de nada. Colocará el avisario, colocará el avisario, no lo sabemos. Colocará a Brian el avisario, está pensándolo. Avisario, avisario o él colocará el 2, colocará el 2, coloca el 2. Bastante inútil ya que el otro no tiene arma, pero le hace un 3-2 y elimina a los dos. Limpia mesa. Brian no va a cometer el mismo error dos veces. Quiere limpiar mesa sobre todo. Bajo todas circunstancias, Brian limpiará mesa. Oh, Dios mío, un grit, una cazadora de rajafieno. Coloca un 1-1, jabalí, que a la Brian ahora será momento de hacer el avisario. No, será momento de lanzar una bomba oscura contra la lucha. Y avisario, por fin ha llegado y el 3-2 limpiará mesa. No, no ha limpiado mesa. Pero bueno, no ha sido tan importante ya que le ha metido 3 de daño a Gul'dan. 27-27 están iguales. Y Brian con dos figuras de más. Bastante bien. Un poco un dragonizo, 2-1. Vale, podría haber limpiado mesa, pero el resultado habría sido el mismo. Brian nos dice su estrategia de tirar las llamas para suicidarse. Brian nos dice su estrategia, pero nos deja elegir. Nos deja elegir, vamos a decir que no, ya que es una estrategia muy arriesgada. Mejor que no lo haga. Vale, Brian coloca un soldado y le otorga dos de ataque a un desviro ese turno. Colocará el otro, colocará el otro. No lo ha hecho, ha limpiado mesa. Yo habría dado otro dos más y habría pegado un golpe mortal contra Gul'dan. Pero Brian se parece ser que es mucho más seguro y Brian solo quiere limpiar mesa. Yo habría sido mucho más inseguro y habría atacado directamente a Gul'dan con 5, con 7 la verdad. Coloca un cazamareas Murloc con su avisario Murloc. Y hace un poder de héroe. 25-25, Dios mío, qué rellido está una lucha de brujos epiquérrima. ¿Podemos hacer esto? Sí, sí que podemos. Qué guay. ¿Qué hará Brian ahora? Madre mía, Brian está pensando... Ah, no, tiene que darle a listo. No le daba nada, está pensando si puede colocar uno más. Está pensando, está pensando. Está pensando. Ruso tenía que ser. Vaya, hombre, ruso tenía que ser. Los rusos, Dios mío, ese es buenísimo. ¡Buenísimo! Ese está roto. Cada esbirro que invocas causa un daño a un enemigo. Y ahora coloca un esbirro. Causa un daño y mata al catamareas. Ha hecho un cambio que no le ha beneficiado para nada. Pero bueno, ha sido worth. Ahora hará un drenaje de vida. No, ha hecho un cambio. Siguiente. Ojo en Manuel. Que no vemos el nombre, está en ruso. Ojo en Manuel, 80. ¡Dios! Oh, eso ha sido muy doloroso, señoras y señores. Un 6-6 que ha infringido 3 de 1 de año al resto de personajes. Eso ha dolido bastante. Dios mío, ¿qué hará ahora Brian? ¿Qué es el disco de la fe? Vale, le ha dado 2, 1 y 1 y provocar. Y ataca directamente a Gul'dan. Está esperando a que sea en 6-6 el que golpee al malabarista de cuchillos. ¡Y lo hace! Se queda con 2. Ahora será un buen cambio. ¡Oh, Dios mío! Un provocar. 5-5. 5-4 con provocar. Es una partida muy reñida. Tiene 13-22. Pero aún así es muy reñida. Que ahora, ahora, está ahora Brian con su mano. Le otorgará 4-4 a alguien. Enviará dragones feéricos. Pierde 2 de vida y lanza una carta. Un nerubiano. Atención, por favor. Atención. Coloca el nerubiano. Y silencia un esbirro. Ha silenciado al 5-4. Eso ha sido buena. Le ha quitado todo el provocar. Cambiará ahora cartas. Cambiará cartas. Hará un cambio de cartas ahora. No, le otorga 4-4. Lo hará. Está pensándoselo. Está pensándoselo. Otorga 4-4 a un esbirro. Después muere de forma violenta. Y causa 6 de daño. Dios mío. Se ha quedado a 7. Está muy justa la partida. 7. Está todo muy justo. Pero ese 5-4 no hay que olvidarlo. Y ese 6-2. Puede golpear a 11 y quedarse a 9. La partida está... ¡Oh! Un colega estaba... Debería estar empezando a observar. ¡Uh! Eso ha sido doloroso. Aunque bastante inútil. Golpea 6. Golpea 5. Se ha quedado a 9. Empieza a doler un poquito esta partida. Que será lo siguiente. ¿Qué ahora? Ahora... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso ha sido muy worth! Eso ha sido, damas y caballeros, muy worth. Madre mía, Brian. Nuestro amigo Brian está empezando a sufrir mucho. Se ha quedado hasta 7. Tiene que jugárselo todo a una carta, señores. Tiene que jugárselo todo. Otorga 4-4 a un esbirro amistoso. Ataca con 4. Se queda 3. ¡Se la juega todo! ¡Infinite a 3-2! ¡Briant ganó la partida! ¡Briant ganó la partida contra un 14-9! ¡Señoras y señoras! ¡Briant ha ganado la partida! ¡Muy justa! Una partida muy ahogada. Yo he ganado un mazo, por cierto. Bastante, bastante épico. Bastante worth, señores. A ver qué me toca. A ver qué me toca. A ver qué me toca. Veamos. ¡Veamos qué hay! ¡Oh! A ver, Dito de Batalla. Después, a tu mano, un esbirro amistoso al campo de batalla. Bueno, esto está bien para descargar. Viento Furioso, este no está tan bien. Por lo tanto, otro arduo servidor. Último aliento. Y vos con Plantarbol 2-2. Este está muy bien, solo que yo no uso la durida. O tenemos una duridad de casa. Este cerebro, un esbirro amistoso. Este no es tan buena. Y escudo de vino a todas las clases. Bueno, no ha sido tan worth, pero la partida que hemos presenciado, señores, ha sido alucinante. Así que, un abrazo, un saludo y hasta la próxima.